Dollar City, llegó la Navidad mis amores, les cuento que ya está la Navidad en tienda Dollar City a todo dar, miren estas dos esferas son grandes a 7 mil pesos y aquí hay 10 unidades de esfera o bolas navideñas son gotas a 7 mil pesos, vienen en los tres colores rojo, dorado y verde, miren los tres colores tradicional, aquí en el Dollar City la Navidad está tradicional, miren esto traje 12 unidades a 5 mil pesos y acá las piñas son 6 unidades a 7 mil pesos, miren esta vale 7 mil, estas todas las que estoy tocando son esferas navideñas o bolas navideñas, miren este cruz es una cruz a 3 mil pesos, ustedes le colocan un lacito y ya es una bola navideña, miren este arbolito, este unicornio, es un unicornio, no, es un alce es una bola navideña a 7 mil pesos o a 10 mil, bueno por ahí vamos, esta es a 8 mil pesos y ya ustedes saben esta es una esfera navideña a 10 mil pesos, es una bailarina, miren con estos brillitos, guau, mi temporada favorita mis amores, llego la navideña a 10 mil pesos, miren estos dos castanueces a 10 mil pesos, la verdad no son tan grandes pero están bien terminados, bien hechos, aquí vienen 3 unidades a 6 mil pesos y esto es un paquete que traje bola, cadena, y la estrella a 8 mil pesos, vienen en plateados y también en dorado, para que lo tengan en cuenta, esta bola o esfera navideña vale 4 mil pesos, miren aquí es plateado y el otro lado es azul, viene en dorado y rojo, también la consiguen, esta viene a 6 mil pesos, es bonita, esta vale 10 mil, ya es más grande, viene bien hecha la terminación, pero esta es mi favorita, miren, es bella, preciosa y lo que le sigue, guau, a 10 mil pesos la unidad, yo tengo de esta aquí en mi casa, pero en vidrio, esta también la tengo en vidrio, aquí en el dollar city es pasta o plástico, a 10 mil pesos la unidad, y miren esta belleza, guau, gracias, porque llegó mi temporada, dios mío, a 10 mil, miren son esfera, bolas navideñas, bien bonita, y este video está, y este video está, con suave ni su pitillo, suave, 3 de café y 2 de azúcar, riquísimo, mi belleza, padecen su pasadita por el dollar city, porque hay cosas bien bonitas, vienen otros videos más, este es el primero de navidad, aquí vienen 10 copos de nieve a 12 mil pesos, y esto a 10 mil pesos, también es una esfera navideña, todo lo que le estoy mostrando aquí, es para la decoración del árbol de navidad, sirve para eso, esto vale, traje 8 unidad, a 7 mil pesos, muchísimas gracias por su gran apoyo, hasta el día de hoy, y continuamos con nuestro tour recorrido, por dollar city, edición navidad, estos copos de nieve son a 7 mil pesos, y estos de acá, son a 14 mil pesos, son, unos cascabel, y esto es un pájaro, a 7 mil pesos, miren, todo esto sirve para la decoración del árbol de navidad, así es como se ve, o se aprecia de lejos, todo esto que les estoy mostrando, miren estos paquetes, a 12 mil pesos, vienen bolitas surtidas, doradas, plateadas, y escarchadas, y lisas, vienen en azul, en dorado, en verde, y rojo, miren esta preciosa, esto está, guau, miren estas otras que vienen, negro con blanco también, estas otras grandes, a 14 mil, ya habían venido en el dollar city, pero ahora vinieron, otras diferentes, estas, a 14 mil pesos, las negro con blanco, estas a 6 mil, y traen, 6 unidades, por si usted está recién empezando a comprar navidad, esta es una buena opción, ya que traje bastante, y todavía encuentran, la decoración de amor y amistad, y para, Halloween, otoño, miren, aquí vienen 9 unidades, bien bonitas, y vienen los colores surtidos, mis amores, la decoración navideña, en dollar city, miren este pasillo, está, guau, de lado a lado, decoración navideña, lo más nuevo, en navidad, o lo último, esto es para el pesebre, y para hacer manualidades, navideña, aquí encuentran, el tope de árbol, que son las estrellas, a 10 mil pesos, y vienen en diferentes motivos, diseño, y decoración, dios nos bendice, a todos, grandemente, y muchísimas gracias, suscríbanse al canal, para que vean, todos los videos, que voy a estar subiendo, de toda la temporada, navideña, aquí encuentran, la falda, para el pie de árbol, miren, esta es otra, esfera navideña, unos patines de nieve, a 7 mil pesos, recuerden, que la vida es bella, y hay que vivirla, con sabrosura, gracias, mis amores, suscríbanse,